Las diferencias y similitudes entre Guinea Ecuatorial y los Estados Unidos de América son abismales, chicos y chicas. Tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos de América durante casi dos meses y hoy quiero compartir con vosotros cómo fue. Sigan mirando. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy la única, la incomparable, la insuperable, top, top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial, Max Botipo. Si eres nuevo en mi canal, bienvenido. Dale al botón de suscribir. No te vayas sin suscribir porque te traigo contenido jugoso de Guinea Ecuatorial y otros países de África. Y bueno, si eres antiguo, gracias por estar ahí. Gracias por apoyar. Pues nada, como os estaba diciendo chicos y chicas, tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos durante casi dos meses y hoy quiero compartir con vosotros cuáles son las diferencias y las similitudes desde mi perspectiva. Pues vamos a empezar con las similitudes porque para mí solo hay una, que es la religión. En ambos países la religión predominante es la cristiana. Entonces, por eso digo que es la única similitud destacable. Vamos a continuar con lo que son las diferencias, que son muchísimas, pero solamente voy a enumerar unas cuantas. Si tenéis más diferencias, podéis ponerlas en la sección de comentarios y podemos hablar de ellas. Pues para mí la gran diferencia ha sido la alimentación, que ya lo sabía porque llevaba tiempo mirando películas, shows y demás, pero realmente me golpeó bien fuerte, bien fuerte. La alimentación en los Estados Unidos es tan diferente a la Guinea Ecuatoriana. Los estadounidenses son más de comida procesada, comida rápida, mientras que los Guinea Ecuatorianos son todo lo contrario. La siguiente diferencia es o son los sistemas. Es que los sistemas en Estados Unidos son tan diferentes a los Guinea Ecuatorianos. El sistema educativo, el sistema sanitario, o sea, el sistema público, todo es diferente. El transporte, todo es diferente. En los Estados Unidos, por ejemplo, hablando un poco más de lo que es transporte, ellos son más de usar, dependiendo del estado y de la ciudad, pueden usar tal vez los autobuses, los trenes, los metros, las bicicletas, los scooters, los patines, mientras que en Guinea Ecuatorial, en casi todas las partes de Guinea Ecuatorial, se usa el taxi y los coches personales. No tenemos trenes, no tenemos metros y sí tenemos autobuses, pero funcionan de una manera diferente a la de Estados Unidos. Lo siguiente para mí son las culturas y las tradiciones. Y un ejemplo palpable es el día de la independencia en los Estados Unidos. Muchas de las personas suelen irse a los estadios de deportes, el estadio de béisbol, fútbol americano, etcétera, etcétera. Ellos son más de celebrar su independencia de esa manera. Los guineecuatorianos son todo lo contrario. Muchas de las veces solemos tener, sí, alguna actividad tradicional, pero al mismo tiempo la gente es más de celebrar en casa o irse a algún sitio como una discoteca o como un pub. Lo siguiente es el estilo de vida, chicos, de verdad. El estilo de vida americano es tan diferente al guineecuatoriano. A nivel personal la gente es más de planificar, organizar. ¿Ah, qué quieres ver a alguien? No puedes simplemente llamar y ver a la persona. Tienes que llamar con antelación para pedir cita, para ver a la persona. Pero en guineecuatorial funciona lo contrario. La gente aquí es simplemente aparecen en tu casa y boom. O aparecen en tu puesto de trabajo y boom. No consultan para saber si es que tienes tiempo libre para poderles recibir o tal. Simplemente se presentan. Pero yo creo que es una cosa que se está cambiando un poco. Yo creo que la generación moderna es más bien de llamar, de preguntar, saber si tienes libre para recibirles. Pues bueno, chicos y chicas, eso es todo. Sí que hay más diferencias y similitudes. Si has tenido la oportunidad de visitar los Estados Unidos de América y eres ecuatorial guineano, sabes de más diferencias y similitudes, lo puedes poner en la sección de comentarios para que lo comentemos. Y si no, pues eso sería todo. Ahora, antes de acabar el video, voy a hablar de lo que ha sido mi cultural shock, ¿ok? Ha habido muchísimos cultural shocks, pero al igual que las diferencias y similitudes, voy a hablar de muy pocas. Oh my goodness. Los americanos, para mí, son amables. Ellos entienden lo que es servicio al cliente. Y es una cosa que no se entiende en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, cero, con servicio al cliente. A ver, mi primer cultural shock fue una vez que estábamos saliendo de una cena con unas cuantas compañeras, una de Namibia, una de Kenia y una de Ghana. ¿Cómo me puedo olvidar de la de Ghana? En fin, pues estábamos saliendo de la cena y estábamos haciendo unas fotos y de repente pasaba una pareja y el chico dice, si queréis os hago una foto, ¿eh? Porque yo era la que tenía el teléfono en aquel momento y el teléfono no era mío, era de la chica de Namibia, Getty. Shout out to Getty, que de hecho tengo un video con ella, el video de Conocendo Reno. Es una chica fantástica y espero que podáis visitar su canal. Volviendo a la historia, pues yo tenía el teléfono de Getty y de repente viene un chico y dice, no, os puedo hacer una foto. Todas nos miramos. Yo en plan, le doy el teléfono, el teléfono es mío, ¿qué tal si se escapa con ello? Pues le di el teléfono, nos hizo las fotos y se fue. Y cuando se fue, todas nos quedamos en shock. ¿Qué? ¿Una persona se ofrece hacernos una foto y nos hace una foto y nos regresa el teléfono? Eso no ocurre en Guinea Ecuatorial. Eso no ocurre en África. En África en general no ocurre. Pues esa fue nuestro primer cultural shock. Mi siguiente cultural shock fue, como estaba diciendo, el costo más service. Porque hemos estado en muchísimas instituciones, en muchísimas entidades, en los transportes públicos, la manera que nos trataban los conductores y demás. No todos, siempre hay una excepción, claro, pero la gran mayoría ha sido amable. Necesitamos alguna que otra ayuda. Si acudíamos a alguien, nos ayudaban, nos explicaban. Pues me encantó eso, la verdad, me encantó. Pero, ya, otro cultural shock, la verdad, ha sido el clima, ¿ok? Nosotros los africanos tenemos la percepción de que en los Estados Unidos o en Occidente hace muchísimo frío. De hecho, cuando estaba empacando para irme a Estados Unidos, me decía mi madre, me decía mi padre. Y encima porque estuve en el estado de Nevada, mi padre tenía la percepción de porque es Nevada va a hacer muchísimo frío, ¿ok? Y mi madre igual, pues me decían, si tienes que llevar ropa, lleva ropa, lleva ropa, o sea, lleva abrigo, lleva cosas de frío porque hace mucho frío, bla, 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 no sé qué. Aún cuando estamos en el tiempo de calor. Señores y señoras, el calor que hace en América, hay zonas de África que jamás han experienciado ese tipo de calor. Hay tiempos de frío, hay tiempos de calor, hay un balance que hace calor realmente en América. El tercer cultural shock, que no fue para mí, pero más bien para muchos de mis compañeros que jamás habían viajado fuera de lo que es África, fue el tiempo de puesta del sol. Por ejemplo, yo he estado en España varias veces y en España en el tiempo de verano el sol se pone o el sol se esconde a eso de las 11 de la noche, 10 de la noche, según la ciudad de España en la que estés. Pero en los Estados Unidos donde estábamos, el sol se escondía a eso de las 9 de la noche. Para mí, muchos de mis compañeros era un asombro, ¿no? Que, wow, son las 9 de la noche y aún hace sol. Y para mí no era un asombro porque ya lo había vivido. Sí que fue un asombro la primera vez que lo vi en España. El siguiente cultural shock, y esto debería ser en realidad una diferencia, es la manera en la que ellos perciben el tiempo. El estadounidense con el tiempo, no sé si es algo propio o propio típico de los blancos, pero son muy conscientes del tiempo. En Estados Unidos el tiempo es dinero, mientras que en Guinea Ecuatorial no sé qué, no sé a qué equivale el tiempo, pero no es dinero. Porque la gente es muy fanática de perder el tiempo en Guinea Ecuatorial. En África, por lo general, de hecho nosotros decimos que hay una hora africana, así lo llamamos. Jamás vengas al Guinea Ecuatorial y digas a alguien que le quieres ver a las 3 con la intención de verle a las 3. No va a ocurrir. No ocurre. Si quieres ver a alguien a las 3, dile que queráis a las 2. Porque el guineano y el africano en general se toma una o dos horas para llegar al lugar. Mientras que en los Estados Unidos es diferente. Alguien te dice, te quiero ver a las 3. A las 2.50 debes estar ahí sentado a la espera. Y bueno, otro cultural shock fue, para mí desde mi perspectiva, creo que los americanos viven en una burbuja. Creen que todo es sobre ellos. No americanos, bueno, los estadounidenses. Y creen que todo es sobre ellos. De hecho, muy pocos tienen conocimientos sobre otros países. Y no estoy hablando solo de África, sino que de otros países en general. Tienen muy pocos conocimientos sobre lo que pasa fuera de Estados Unidos. Y eso es una pena. Me he encontrado con muchísima gente que no sabía de Guinea Ecuatorial. No sabía, vale, Guinea Ecuatorial tal vez queda grande. Incluso no sabían de Nigeria, o de Ghana, o de Sudáfrica. Y yo me quedo en plan, ¿en qué mundo vivís por el amor de Dios? Y luego muchos hacían preguntas tontas, como que vivís en árboles. ¿Cómo es África? ¿Vivís en árboles? No sé qué, bla, bla, bla. Y yo en plan, pero a pleno día de hoy, ya es muy fácil recibir conocimientos. Puedes googlear todo lo que no sepas. So, para mí realmente fue un cultural shock, ¿ok? Fue un cultural shock. Pues nada, yo creo que mi último cultural shock, el último cultural shock que voy a compartir con vosotros chicos, fue mi visita a Nueva York. No os voy a mentir, los lugares que siempre he querido visitar en los Estados Unidos son los más comunes, los más populares, ¿no? Por las películas Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Chicago, DC, todos esos lugares. Pues tuve la oportunidad de visitar DC y también Nueva York. Y la verdad es que yo creo que Nueva York no es lo que parece, no es como lo pintan. Ahí lo dejo. Pues nada chicos y chicas, espero que este vídeo os haya servido. Sigan compartiendo, sigan dándole like, sigan comentando. Díganme qué os ha parecido este vídeo. Sé que he dejado muchísimos puntos en el aire, pero bueno, no se puede elaborar todo, ya lo sabéis. Y nada, si tenéis alguna pregunta sobre algo de lo que no haya hablado, déjenmelo en la sección de comentarios o escríbamelo por correo. Muchas gracias chicos por estar ahí, os quiero. ¡Ah! Una cosa, ¿qué os parece este vestido? Si os gusta, tienen que pasarse por mi Instagram, en mi tienda de Instagram, donde comparto todas mis ropas africanas que son hechas por mí. Y bueno, si os gusta alguna que otra ropa, ya sabéis qué hacer, contáctenme para que podáis comprar nuestra pieza. ¡Hasta la vista!